Amigo Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy No conozco el amor sincero, todo es un momento más Donde estás amor te espero, sé que nunca llegará Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Mi guitarra también llorando tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Yo voy cuando estoy para dormirme No tengo con quien soñar Cuando quiero emborracharme No tengo por quien brindar Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy υπο BLARO Que tangaro Yo voy cuando Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Amigo, amigo, buscando un amor yo voy Bel rowe Cabe出來 Gracias.